Que lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Que lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Que lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo yo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a esta tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 ay No puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me deanimo al niño que llevo dentro A veces pienso que están mal algunas cosas Cántale a la luna y al sol Cántale a la luna y al sol Cántale a la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Cántale a la luna y al sol Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando en el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol 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 Cántale a la luna y al sol